Muy buen día para todas y todos quienes están conectados el día de hoy en un tema de suma importancia y de gran interés para la sociedad zacatecana. Como ustedes saben, el pasado viernes se dio a conocer, viernes 20 de agosto, un acuerdo que emite la Secretaría de Educación Pública y está en el Diario Oficial de la Federación, donde habla y se establecen de diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables en toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medios superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización de reconocimiento de validez oficial de estudios en beneficio de las y los educandos. En este acuerdo se nos da a conocer que la actividad educativa pasa a ser una actividad esencial. Nos habla de las nueve intervenciones que debemos llevar a cabo para poder tener ese regreso presencial, que sin duda es un regreso esperado, pero que también, asumiendo la responsabilidad que debemos tener todas y todos quienes somos parte de la comunidad escolar, debemos atender, como dice este acuerdo, que sea de manera gradual, de manera ordenada, pero sobre todo de manera segura para todas y todos quienes son parte de esta comunidad escolar. Antes de hacer la presentación de las disposiciones estatales basadas en el decreto de la Secretaría de Educación Pública y las determinaciones a nivel federal, también de la Secretaría de Salud, comentarles que seguiremos reconociendo el trabajo extraordinario que se ha hecho por parte de maestras y maestros desde que todo el tiempo que han estado en el servicio público educativo, pero hago énfasis desde que inició la pandemia. El 20 de marzo de 2020, para ser exactos, se suspendieron las clases presenciales, justo porque llegó esta pandemia y tuvimos ya el primer caso en Zacatecas, desafortunadamente de un deceso y por ello, para no exponer a la comunidad escolar, se determinó que se suspendieran las clases presenciales. A partir de ahí, maestras y maestros tuvieron que rediseñar, reinventar, rehacer su forma de trabajo, nunca se detuvieron y por ello, nuestro amplio reconocimiento y agradecimiento, porque utilizaron su casa, en su cocina, en su sala, en su recámara, pudieron y establecieron sus aulas de trabajo, utilizaron sus herramientas también, hay que decirlo, y todo ello fue pensando siempre en cumplir a para quien es la razón de ser de la Secretaría, que son nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ello, nuestro amplio y gran reconocimiento a su ardua labor, y por supuesto, a quienes han sido también un pilar fundamental, no de ahora, siempre en educación, el trabajo ha sido en equipo y por ello, madres, padres de familia y tutores, de verdad, muchas gracias, porque también tuvieron que adecuar sus actividades cotidianas a hacer ese acompañamiento y ese apoyo para sus hijas y para sus hijos. Todavía al día de hoy, seguimos teniendo ese gran respaldo y justo en este momento, donde tenemos un gran reto como comunidad escolar, debemos hacer cada quien lo que nos corresponde, para que podamos tener este regreso presencial de manera segura. Me permito hacer la siguiente presentación, pero no sin antes comentarles que dicho trabajo también ya tienen conocimiento de él, porque lo estuvimos trabajando con los representantes sindicales, la maestra Soraya Bañuelos, el maestro Héctor Fernández de Citez y el maestro Óscar Castruita, donde hubo coincidencias en la forma de trabajo que tenemos que operar para que se dé ese regreso a clases de manera segura. Estas disposiciones que ahorita vamos a presentar, se dieron también a conocer y fueron validadas por la Secretaría de Salud de Zacatecas, que es quien nos rige y quien nos mandata y seguiremos trabajando coordinadamente para que podamos tener el regreso de manera segura y, por supuesto, validado por la COFEPRIS. Entonces, iniciamos con la presentación. Las etapas para organizar este regreso seguro a clases presenciales consta de tres, que son medidas sanitarias, medidas de organización y medidas académicas y, por supuesto, la atención a dudas. En las etapas para organizar, iniciaríamos con las medidas sanitarias. El servicio público educativo se brindará de forma presencial, de manera responsable, segura, ordenada y voluntaria. Recordemos que se ha comentado que el regreso es voluntario. Madres, padres de familia y tutores determinarán si llevan a sus hijas o hijos a las instituciones educativas que cumplan con los protocolos sanitarios para tener la apertura. Siempre será en apego a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, conocidos y validados por la Secretaría de Salud de Zacatecas y la COFEPRIS. Madres y padres de familia, docentes y autoridades educativas serán parte de los comités participativos de salud escolar, quien sin duda tendrán un papel determinante para la organización en el regreso a clases presenciales. Debemos cumplir con los tres filtros de salud, iniciando, por supuesto, desde casa. ¿Qué debemos cuidar desde casa? Asegurar la higiene personal de nuestros educandos, mantener el cubrebocas limpio al momento de que el alumno salga de su casa, verificar que tenga un uso correcto, dotar a su hija o hijo de un cubrebocas adicional, realizar el lavado de manos antes de salir de casa. Ante cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, deberá quedarse en casa y, por supuesto, avisar a su institución educativa. Y si un integrante de la familia tiene diagnóstico positivo de COVID, este deberá informar a la escuela y su hija o hijo deberá permanecer en aislamiento 14 días naturales, aunque no presente síntomas. El segundo filtro lo tenemos a la llegada de la escuela, que será verificar el uso correcto de cubrebocas y tomar temperatura. El tercer filtro lo tendremos en el aula, que es identificar la presencia de síntomas y reportar en su caso, no compartir objetos personales o útiles escolares, procurar y promover el estornudo de etiqueta, respetar la sana distancia, verificar el uso correcto de cubrebocas y, algo también sumamente importante, las aulas deben tener ventilación adecuada, mantener ventanas y puertas abiertas. También dentro de las instituciones educativas se debe dar mayor uso a los espacios abiertos, bibliotecas, canchas, con techo, auditorios donde se cuente con ellos, señalizar las rutas de flujo y de sana distancia al ingreso de la institución educativa, no realizar ceremonias ni reuniones concurridas. La atención a los alumnos dentro de las sugerencias que se trabajaron en coordinación con los expertos en salud, se define que en educación inicial la asistencia debe ser de máximo ocho estudiantes por sala, máximo ocho niñas o niños por sala. La educación preescolar, primaria y secundaria, una asistencia máxima de 15 estudiantes por día en cada grupo, respetando la sana distancia. Y en los centros de atención múltiple, también ocho estudiantes como máximo. Los horarios sugeridos de clase serían los siguientes, se sugiere que las jornadas presenciales para estudiantes no excedan de 3.30 horas. Para quienes trabajen jornadas laborales completas, deberán realizar recreos escalonados, es decir, debemos hacer grupos burbuja, donde el docente esté conviviendo con sus alumnos, los que asistan presencialmente y que de esta manera puedan al momento de salir a lonchar, de preferencia en espacios abiertos que tendrán que hacer horarios escalonados en coordinación con los demás grupos y por supuesto con el director, para que siempre se mantengan en estos grupos burbuja y se evite el que puedan estar por lo pronto interactuando con alumnas y alumnos de otros grupos escolares. Siempre estarán acompañados del docente, se sugiere que alumnas y alumnos lleven lonche desde casa. Los horarios de atención serían en inicial, también se trabajarán las salas burbuja y el horario se va a determinar de acuerdo a la población que vayan a atender. En preescolar y CAM, de 9 a 11 horas. Primaria, turno matutino de 9 a 12.30 horas. Primaria, turno vespertino de 14.30 a 18 horas. Secundaria, turno matutino de 9 a 12.30 horas. Secundaria, turno vespertino de 14.30 a 18 horas. Telesecundaria de 9 a 12.30 horas. En secundarias generales y técnicas, la atención de los módulos educativos puede disminuir a 30 minutos. La salida de las y los estudiantes se hará en forma escalonada, evitando aglomeraciones, algo que es muy importante cuidar. Reitero, son sugerencias, pero la definición de la operación en cada institución educativa la determinan los colectivos docentes, pues son quienes conocen su contexto y quienes estarán día a día con la comunidad escolar. Actuación ante contagios. Ante un caso confirmado de contagio en un grupo, se suspenderán las actividades presenciales para los alumnos y personal docente del grupo. El titular organiza un plan de atención a distancia para sus estudiantes para 10 días naturales. Ante un caso confirmado de contagio en dos o más grupos, se suspenden las actividades presenciales en la escuela. El personal docente elabora un plan de atención a distancia para las y los estudiantes para 10 días naturales. Otros ejemplos de atención a estudiantes, es decir, cómo vamos o cómo se van a dividir los grupos una vez que se tenga el diagnóstico de cuántos regresan de manera presencial y cuántos regresan o estarán trabajando con la estrategia de educación a distancia. La opción uno, de acuerdo a su apellido, a efecto de facilitar la organización familiar para que puedan ir el mismo día hermanitos que estén en una misma institución educativa. Opción dos, dividir la jornada en dos bloques para atender a los que asisten de manera presencial, como a los que trabajan a distancia. Opción tres, multigrado podría dividir la mitad del grupo de 8 a 10.30 y el resto de 10.30 a 13 horas. Opción cuatro, en secundarias generales y técnicas, dividir al grupo en dos y alternar su asistencia por semana. Aquí se dan otros ejemplos de cómo dividir este grupo en subgrupos y qué días se pueden estar atendiendo de manera presencial, qué días a distancia y qué días se trabajarían las actividades de recuperación de aprendizajes esperados con las y los estudiantes que determine el docente. La que sigue, también tenemos la atención a estudiantes para los centros de atención múltiple y también aquí viene cómo lo podemos dividir en subgrupos, de qué manera se atendería presencial y de qué manera se atendería a distancia. El hecho de que se comente que se tiene que dividir en subgrupos es porque, reitero, quienes nos han comentado del área de salud es que debemos respetar la sana distancia. Esto es sumamente importante porque esto nos ayudará a que el riesgo de contagio sea mínimo, el uso correcto de cubrebocas, el respetar la sana distancia, el que esté ventilada el aula. Es por ello que la determinación debe ser en los colectivos escolares, por la particularidad que tiene cada una de nuestras instituciones educativas. Continuamos con la presentación. La capacitación docente se ha iniciado, no de ahorita, desde enero a noviembre de 2020. Se manejaron diferentes capacitaciones docentes, desde el diseño y aplicación de herramientas para evaluación, delimitación de trabajos para educación a distancia, acciones para la equidad en la educación a distancia, liderazgo académico para fortalecer los aprendizajes en el contexto de la estrategia de Aprende en Casa 2, estrategias de apoyo para asesorar el proceso de adquisición inicial de la lengua escrita, sugerencias para el trabajo a distancia. Asimismo, de enero 2021 a la fecha, también se han realizado más de 20 actividades de capacitación, donde debo comentar que siempre he estado presente en la disposición y el compromiso de todos los actores educativos. Fase intensiva de consejo técnico escolar. Esta la tenemos justo en esta semana, inicia el día de hoy, 23 de agosto y concluye el próximo viernes, donde se organizará la participación de la comunidad escolar, se planearán las actividades de organización física de las escuelas, se determinarán las acciones pedagógicas y asimismo podrán tener ellos y sabrán quiénes van a trabajar de manera presencial y de manera virtual. Estos consejos técnicos también se estarán trabajando de manera presencial y en algunas instituciones de manera virtual. Cumplimiento de las nueve intervenciones para un regreso seguro a clases fue y nos basamos en el documento que emitió la Secretaría de Educación Pública para la guía para el regreso cauto, ordenado y responsable a las escuelas para el ciclo escolar 2021-2022, en su versión 3.0 y la fecha de actualización es el 16 de agosto. Ahí viene las nueve intervenciones que se deberán cumplir en todo momento, que es la conformación de los comités participativos de salud escolar, manos limpias, vacunación del personal educativo, cubrebocas obligatorio, sana distancia, optimizar el uso de espacios abiertos, suspensión de ceremonias o reuniones, detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad y apoyo socio emocional para docentes y alumnos. En la Secretaría de Educación también se trabaja con el Diplomado de Vida Saludable, que tiene el objetivo de que maestras y maestros adquieran herramientas y generen estrategias para desarrollar un estilo de vida saludable en las dimensiones física, mental y social que influyan en la creación de ambientes saludables en la comunidad escolar y en su entorno. Se organizó por cuatro etapas, iniciando el 7 de junio y concluye el próximo 16 de diciembre. Valoración diagnóstica. La valoración diagnóstica está establecida en el calendario escolar 2021-2022 y se llevará a cabo a partir del 30 de agosto al 10 de septiembre. Ahí comentar que la Secretaría de Educación Pública elaboró un taller autogestivo nacional evaluación diagnóstica, donde da herramientas que pueden ser útiles y son sugerencias para maestras y maestros. Comentar también que para docentes de preescolar y primer grado de primaria, ellos podrán apoyarse en herramientas como las evaluaciones del sistema de alerta temprana, las calificaciones obtenidas al cierre del ciclo escolar 2021, sus registros de observación diario de trabajo, fichas descriptivas, tanto las individuales como las grupales. Por supuesto, quien está a cargo de ello es el docente de grupo. Plan y ejecución de atención diferenciada. Con la información obtenida, la o el docente diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación de los aprendizajes necesarios que la o el educando requiere consolidar o adquirir de acuerdo con el grado escolar o asignatura que cursa. Se llevará a cabo del 13 de septiembre al 23 de noviembre. Este periodo extraordinario de recuperación es muy importante porque parte de esta justa evaluación diagnóstica que harán maestras y maestros y donde ellos determinarán este plan a seguir para que puedan seguir rescatando en nuestras alumnas y alumnos que así lo necesiten los aprendizajes esperados durante el ciclo escolar 2021. Planeaciones didácticas. Ahí viene que las y los docentes seleccionarán los aprendizajes fundamentales, de qué forma pueden utilizar algunos recursos que ahí se mencionan. Es importante también señalar que para madre, padre o tutor que determinen seguir con la estrategia de educación a distancia, continúa el programa de Aprende en Casa, Jóvenes en TV, Bachillerato en TV. Atención a las emociones. En el pleno del Consejo Técnico Escolar que se desarrolla durante esta semana, se prioriza la aplicación de la novena intervención referida en la guía de orientación, donde tenemos que hablar del apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Para ello, se cuenta con el fichero Cuidar de Otros es Cuidar de Sí Mismo y lo pueden consultar también en la Liga de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, pueden consultar las acciones de temas prioritarios de salud mental infantil y del adolescente en el ambiente escolar y ahí viene la página de clims.ims.gov.mx, donde también nos dan herramientas de trabajo para poder atender las emociones. Aunado a ello, la Secretaría de Educación de Zacatecas cuenta con un convenio de colaboración con la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual ofrece apoyo socioemocional a estudiantes y docentes de educación básica, que lo solicitan a través del área de convivencia escolar de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Para ello, ponemos a su disposición el número de teléfono y las extensiones donde pueden ustedes, quien así lo requiera, poder concretar una cita para ser atendidos. Los colectivos deberán definir la estrategia flexible que responda al contexto particular de cada escuela y orientarán su actuación con base en información emitida por fuentes oficiales. Sabemos que ahorita más que nunca es sumamente importante tener comunicación con la comunidad escolar y por ello la Secretaría de Educación pone a su disposición la siguiente línea telefónica 49292-39600 con la extensión 5013, que está habilitada únicamente para recibir dudas, inquietudes, sugerencias para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 21-22, con el siguiente horario de atención de lunes a viernes de 9 a 15.30 horas. Comentarles que durante este quinquenio se ha trabajado y se ha intervenido en la construcción de aulas y en la construcción de sanitarios en más de 3.900 instituciones educativas. Sabemos que aún hay cosas por atender, sabemos que cada institución educativa tiene su propia particularidad y que atendiendo estas disposiciones y protocolos sanitarios que la Secretaría de Salud emitió y validadas por la COFEPRIS, podremos tener clases presenciales sólo en algunas instituciones educativas, porque reitero, debe prevalecer el cuidado a la salud y debemos tener un regreso seguro en las instituciones educativas que cuenten con estas herramientas. Sin duda, el que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan regresar a las aulas y tener esa convivencia social es parte de su desarrollo integral, pero reitero, tiene que ser de manera segura, de manera ordenada y de manera voluntaria. Actualmente, también tenemos algunas instituciones que tienen en construcción algunas aulas, que tienen en construcción sus módulos sanitarios y por ende no podrían tener ahorita ese regreso de manera presencial. En esta semana que se estará trabajando los colectivos, los consejos técnicos escolares en los colectivos, podremos determinar cuáles son las instituciones educativas que están en condiciones de poder tener el servicio público educativo de manera presencial a partir del lunes 30 de septiembre. Por ello, de lunes 30 de agosto, perdón. Por ello, comentarles que debemos estar muy atentos para que en esta misma semana maestras y maestros estarán trabajando en sus instituciones educativas y podrán decirles a quienes atenderán de manera presencial y quienes seguirán trabajando de manera a distancia. Nosotros, desde la Secretaría de Educación, seguiremos como lo hemos hecho, dando un acompañamiento preciso. Su servidora ha estado ya en diferentes instituciones educativas, igual que también la estructura educativa. Y aquí aprovecho para agradecer también y reconocer el trabajo colaborativo que han hecho por parte de las direcciones regionales, directoras, directores regionales, su equipo de trabajo, supervisoras, supervisores, jefas, jefes de sector, donde tenemos que seguir dando un acompañamiento muy preciso a cada una de las instituciones educativas. Muchísimas gracias.